Nosotros también nos gozamos, hay gozo aquí, hay un gozo especial, amén Hay un gozo que se estamos viendo en la vida y en los corazones, ¿cuántos lo creen? Mucha gente se está deleitando en el poder de Dios, amén Si quieres experimentar el gozo del Señor, es que te traigo yo, abre tu corazón Pensaron que estaba abajo, pensaron que estaba perdido, pensaron que estaba rotado Y ahora soy yo, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo pueden quitar El gozo que siento yo, el mundo no, y como no te lo dio, no te lo pueden quitar ¿Quién digo que no? ¿Cómo dice? ¿Quién digo que no? ¿Quién digo que no? No me podía acosar, ¿Quién digo que no? 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 No me podía acosar ¿Quién digo que no? ¿Quién digo que no? ¿Quién digo que no? No nos podíamos acosar? Oye, den un fuerte acoso al rey de gloria y majestad, aquel que está aquí en este lugar Si quieres experimentar, el gozo del Señor, este que traigo yo, abre tu corazón Pensaron que estaba patria, pensaron que estaba perdido, pensaron que estaba de los datos, pero ahora soy yo El gozo que siento usted, el mundo no te lo dio, y como no te lo dio, no te lo pueden quitar ¿Quién digo que no? Díganlo El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo pueden quitar ¿Quién digo que no? Díganlo ¿Quién digo que no? ¿Quién digo que no? No me podías acosar ¿Quién digo que no? ¿Quién digo que no? ¿Quién digo que no? No me podías acosar ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? No me podía Ahora yo vengo a decir que mi amigo Que venga te conces conmigo Yo solo te vi, estaba perdido Lo encontré dentro de un poquito ¿Sabe quién se llama Cristo? ¿Sabe quién se llama Cristo? Que me dice que no se te da para pedir Que te hagan esta hoa y te llenan de su paz ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? No me podía gozar Yo vibrar Yo vibrar